Compré un cabrón tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugatti, me compré un cabrón tanque, el primer tanque civil en la calle, aprobado por los militares, aprobado por la USA, como quieran buscarlo, me lo trataron de aguantar en la frontera cuando lo compré, pero por los papeles me lo dejaron pasar, primer tanque civil, las gomas son aprobadas, las gomas son aprobadas, si las gomas son aprobadas, todas aprobadas, aguanta bazooka, granada, granel launcher, Draco, R, lo que sea. Oye, te llegará el lumper. Buenas noches. Una más placa, a ver. Cuando se confunden y se rompen el carro, como dicen por ahí. La más que les vamos a salir, oí, que no. Es un tanque, cabrón, ¿ustedes creen que es chiste? Es un tanque, chiste. Gábalo, encerrada, encerrada ahí, puta, cabrón, para que lo busquen. Gábala, la mancha del carro.